Como que yo estaba súper asustada, en plan, abrazándote y haciéndote así en la espalda Ay, cari, por favor, ponte bien, no sé qué, súper... Ay, 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 no sé qué, súper asustada Levantaste la rodilla con tan mala suerte que me diste en la teta y yo... ¡Oh, oh, oh! ¡Walkats! Este vídeo contiene una alta cantidad de alcohol y otras sustancias Y no quiero para nada que lo toméis como... Incitaciones Claro, claro, o sea, en absoluto Al contrario Totalmente, o sea, quiero que mi historia os sirva como una cautionary tale Aprender de nuestros fallos y no los comentáis Exactamente, o sea, todo esto es muy gracioso ahora, ¿sabes? En retrospectiva, pero en el momento no hizo ni puta gracia Y menos aún a ella, porque yo no estaba para reírme Pero menos aún a ella, entonces... Reiros con mi historia, disfrutad con nuestra historia Pero no tengáis que vivirla vosotros, por favor Por favor, o sea... Hola a todos Hola Estoy con Alicia, que es mi mejor amiga Seguramente la habréis visto en algún otro vídeo mío O me habréis oído mencionarla Y seguramente si me seguís en Twitter Habréis visto hace ya bastante tiempo Que estaba esperando a que ella venir a casa Para poder grabar por fin el vídeo Uy, estoy súper afónica, lo siento O sea... Es Año Nuevo Exactamente, o sea, seguramente esto no lo subiremos Hasta dentro de un montón de tiempo después de Año Nuevo Pero ayer fue noche vieja, o sea que un poquillo de tregua Pero sí, llevaba un montón de tiempo queriendo contar la historia de mi 16 cumpleaños Pero para eso es crucial que esté ella aquí ¡Joder, mi voz! Ella es crucial para reconstruir la noche más que otra cosa Voy a ir insertando imágenes y fotos y vídeos y tal A lo largo del vídeo como prueba Porque esto es muy real Esto pasó de verdad Realmente no tenemos fotos ni vídeos de los momentos más críticos Porque habría estado feo Pero... Pero esto es real Y como dije en mi vídeo de 23 cosas sexuales Por favor, sobre todo si eres mi madre Por favor no veas este vídeo Porque morimos O sea, tanto a mí como a ti se nos cae el pelo Madre mía, o sea Es que la liamos paradísima Y como vean mis padres esto Es que me la lian mucho, muchísimo Bueno, empecemos desde el principio Básicamente era mi 16 cumpleaños Y mis abuelos tienen un chalet cerca de la playa Entonces pues les pedí que nos dejaran el chalet para hacer una fiesta Medio peticomite Porque el chalet está muy lejos de cualquier sitio Y entonces pues la idea sería que nos quedáramos todos a dormir Entonces tampoco éramos muchos Que se íbamos como 10 personas o algo así Bueno, insertaré fotos, o sea, que podéis contar Pero eso Claro, éramos las personas que cabíamos para dormir Y era mi cumpleaños de 16 años O sea, este es un detalle importante Y nada, pues lo típico Mi madre me compró conmigo pues la cena, pizzas, pues bebida Pero tipo Monster y cosas así ¿Te compró una botella de negrita, te acuerdas? ¿Me la compró mi madre? Es que ya no me acuerdo de si la compramos de estrangis Porque yo sé que metimos más alcohol de la cuenta Porque si no, ¿de dónde salió todo el follón? Que sí, que aún así pues colamos un poco más de alcohol Y además, que esto es lo trágico Yo colé también marihuana Que además era la primera vez en toda mi vida que fumaba O sea que... Sí, de momento la cosa como que empezó muy bien Todo iba muy bien Exactamente Todo iba demasiado bien De hecho estábamos como súper tímidos en plan Había como mitad chicos, mitad chicas Y como que nos estaba costando mucho empezar a socializar Sí, sí, estábamos cenando Y yo, a lo tonto, en la cena me bebí como tres Monsters o una cosa así O sea, solo de eso ya tendría que haberme muerto Yo no sabía eso Que yo pues estaba nerviosa entonces inevitablemente pues bebí un poco más Y además al estar nerviosa como que no me notaba los efectos de nada, ¿sabes? Yo simplemente estaba nerviosa Y nada, estábamos ahí cenando De hecho en el vídeo que voy a poner ahora Se ve todas las pizzas y una botella de vodka ahí en medio Pero bueno, el caso es que luego sacamos la tarta Que por cierto, mi madre me hizo una tarta súper chula de arco iris Que era así de alta O sea, después de la tarta y todo eso La cosa como que se animó un poco Entonces no se nos ocurre otra cosa mejor Que jugar al yo nunca Pero con chupitos de vodka O sea, con chupitos de vodka Yo creo que era la primera vez en mi vida también que bebía en plan en serio Porque yo antes a lo mejor pues lo típico en navidades Era la primera vez a que cumple En navidades lo típico pues le pegas un traguito al cava o lo que sea O creo que ese mismo año o el año de antes Había compartido un mojito con una amiga Pero nada en plan en serio Nada, súper Claro No le tenía pillado el punto a eso O sea, yo realmente no sabía No iba con... Cómo funciona Claro, claro O sea, yo no tenía pensado nada Yo simplemente pues bebía y ya está, ¿sabes? Yo no le di más vueltas a la cosa Yo no sabía que se supone que a cierto punto tienes que parar, ¿sabes? O que te mueres Pero bueno, pronto lo descubriría Y en algún momento Entre el yo nunca O después del yo nunca, no lo sé Me fui yo sola a la cocina A liarme el peto y a fumármelo Bueno, pues tampoco se me ocurre otra cosa mejor que todo verde Porque yo tampoco sabía... Yo no sabía eso tampoco como funcionaba Y que me podía dar un chungo de normal... O sea, yo me fui un verde ahora Y me da un chungo ahora, ¿sabes? Sinceramente tampoco sé cómo me lo conseguí liar yo sola Porque a día de hoy sigo sin saber liar Increíble Bueno, pues el caso es que me lié todo un verde yo sola También insertaré fotos de eso, o sea, eso es muy real Tengo fotos de eso Y creo que estaban también en Twenty Y ya cuando llevamos un rato bebiendo en el yo nunca lo que sé Ya pues como que el ambiente se caldeó un poquillo más Y ya pues nos pusimos a bailar, pusimos música Apagamos las luces, dejamos las luces de discoteca Uno de los invitados trajo como un semáforo ¡Ay, sí, por favor! Uno de estos de luces de discoteca De luces de discoteca, ¿vale? Que estuvo enchufado pues toda la noche Sí, sí Y bueno, aparte también teníamos otras luces así tipo discoteca Y pues nos pusimos a bailar Y yo a partir de ahí recuerdo como cinco minutos y ya está Y desapareciste Sí, sí, o sea, cinco minutos y ya no me acuerdo absolutamente nada más Ah, no, espera, espera Sí que recuerdo una cosa Pero recuerdo que estábamos bailando Es que me vienen así las cosas Recuerdo que estábamos bailando y hubo un momento Que yo como que me caía al suelo Y me levanté todo el mundo Aitana está bien Y yo dije Sí, sí, estos tacones son muy cómodos Y como que seguí bailando Que me caí y fue como Uy, que me caigo Aitana me dijo Voy al baño Yo de esto no me acuerdo, ¿vale? Eso por eso es importante que ella esté aquí Madre mía Con una amiga nuestra Y nos dijo Voy al baño Y Aitana desapareció Entonces a los cinco minutos de reloj Más o menos fue en plan O sea, la cosa es que yo Por lo visto estaba semiconsciente En plan No estaba sospechosamente inconsciente Por lo visto Porque nadie, como que nadie me dijo nada Yo tampoco tenía criterio para decirte No, claro, claro No, no, no ¿O qué? Si es que no teníamos ni idea Claro, claro O sea, no Éramos unas crías Claro, claro Pues a los cinco minutos fue a notar Aitana no vuelve de nuevo Y como que nos acercamos al baño Y estabas como Aún No sé si es que habías salido del baño O que no habías llegado a entrar Pero estabas en la esquina De la puerta Intentando ligarte a otro peta Cayéndote Y Que no se tenía en pie ¿Vale? Sí Y lo dijo así fue en plan Aitana Aitana Y no lo soías Y es que te caías Se iba abajo Madre mía Bueno, mi amiga tuvo como Muchísima sangre fría Una capacidad de reacción Más que envidiable Y fue a lo vale tal Alicia Ayúdame a levantarme Es que es rusa Es rusa Es rusa Allí en líquido amniótico Es vodka Por favor Nuestra amiga rusa Como que reaccionó Con una habilidad pasmosa Me dijo Venga Alicia Quítala eso de la mano Y ayúdame A llevarla al baño Le lavamos la cara Y tal Como que Va, venga Entre las dos Tal Entramos al baño Le lavamos la cara Pero no No se recomponía O sea Te seguías desmayando Y como que Yo estaba súper asustada Pero nuestra amiga Seguía diciendo Vale Sí que yo no sé Cómo reacciono Con tanta calma Así que Ahí es muy importante Hay que hacerla vomitar Y yo Y hay que hacerla vomitar Y yo súper Dios mío Y claro Yo estaba súper Bueno Entonces Te arrodillo Te abro el batera Venga Y tal A lo tuyo Como esperándome Que pueda hacerme caso Pero claro Ya no No Como que no Y yo como Intentando cogerte la mano Y hacer Que vomitar Tú Pero tampoco Funcionaba Es que me da Me da una pena Por ti O sea El haberte puesto En esa situación Tan traumática Bueno pero yo creo Que la adrenalina Era como Madre mía Que no pensé En plan Lo que estaba haciendo Era como Se tiene que poner bien Por favor Yo la hice vomitar Y como que Yo creo que vomito Más de lo que pesa De hecho Yo tengo momentos De lucidez De eso En plan como De resurgimiento Súper angustio O sea Eso es que funcionaba Claro O sea No de acordarme De decir Vale Estaba en el váter Vomitando No pero Momentos como De medio Conciencia ¿Sabes? Como de Medio lucidez De la sensación Claro claro Como de despertar Del coma ¿Sabes? Ahora va a quedar Como muy frío Pero a mí me fascinó El rato Que estuviste Vomitando O sea Estuvo mucho tiempo Pero que yo pensé Que lo has comido Que capacidad Tiene el estómago humano Esto Fue afriante A nivel científico Yo estaba sorprendidísima En ese momento Bueno Estabas Un poco mejor O sea Te podías sentar No te caías ¿Vale? No te desmayabas Podría tenerme por mí misma Pero igualmente Bueno Yo creo que en este momento Salimos Porque Bueno Sí Hay varias historias paralelas Uno de los chicos Estaba más o menos igual Y estaba a cargo De otras chicas también Estaban también Con su aventura simultánea Yo me acuerdo Como de salir A ver Que estaba pasando Y que fue Que se le acercara Este chico En plan Y yo te quiero Ese fue el momento Que me sacasteis a la calle ¿No? Creo que sí Vale, vale Es que esta parte también Es muy graciosa Es que como me habría encantado Verme desde fuera Pues por lo visto Me sacaron a la calle En plan Bueno, toma el aire O igual Es que hay muchas cosas Que da igual el orden ¿Vale? Pues en cierto momento De la noche Me sacaron a la calle En plan A tomar el aire Y que Yo estoy casi segura De que eso sería En algún momento Antes de que os tenéis cuenta De la gravedad De la situación Y me sacaron a la calle A respirar Yo le preguntaba De vez en cuando Y ella pues Me iba a responder Y Dan, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Sí, en plan Me preguntaban Que si estaba bien Y yo les decía Yes, of course Yes, of course Yo muchas veces Le digo a la gente Porque esto es una cosa real Hace mucho tiempo Que no sé si me pasa Porque como no soy consciente De ello Pero yo La gente no me cree Cuando yo le digo Que yo pienso en inglés Pienso en inglés Entonces en ese momento La barrera Entre el consciente Y el subconsciente Estaba tan difusa Que yo estaba ya Hablando en inglés Y de todo Bueno, en fin Sí, verdad Y había momentos En que O sea Yo le iba preguntando Cada pocos segundos Y en plan Pues yo ¿Aidara? ¿Quién soy? Alicia O sea, todo bien ¿Quién sabes? Todo lo que Entonces pues como que Se turnaban para preguntarme Quién era cada uno Y había momentos En los que se iba en plan Aidara, ¿Quién soy? Y no respondía Y como que En este momento Aidara estaba tumbada ¿Vale? Porque habíamos puesto Los colchones En los que íbamos a dormir Y pues eso Estabas como Te dormías Entonces Claro, no nos contestabas No nos contestabas Porque te dormías Y era en plan Aidara Jalandeándote Aidara, ¿Quién soy? Alicia, Alicia, Alicia ¿Sabes? Como que Se despertaba de repente Y luego La otra chica Aidara ¿Quién soy? Y luego hubo un momento Que estuvo un rato Sin contestarnos En plan Aidara Aidara Y no Es que no nos contestaba Y hubo un momento Que fue en plan Aidara Aidara Y abriste así un poco Los ojos Y fue en plan Aidara ¿Quiénes somos? Y Aidara dijo Wildcats Y la otra chica Y nos miramos En plan Ha dicho Wildcats En plan Se le está derritiendo El cerebro Y lo que queda Ahí Es Wildcats O sea En ese momento Cuando ella le contó Eso al día siguiente Yo dije Hay que ver Soy un genio Ay yo no habría sabido Si te iba a llorar Y otro que estaba También todo tirado En plan Tocansado Dice Si que tiene que estar mal Para haber hecho Esa referencia La cosa se había empezado A torcer Pero las luces De discoteca Seguían ahí encendidas Claro Alguien había encendido Una luz normal Para ver Que estábamos haciendo Pero yo tenía como Una luz ahí Estroboscópica Estroboscópica Y me estaba poniendo Epiléptica perdida Y como que En un momento Entre el susto que tenía Y lo nerviosa Que estaba En plan ¿Alguien puede apagar Esa puta luz En ese váforo Y ya Como que Aitana No se recuperó O sea Se dormía No nos contestaba Se perdía la conciencia En plan Que me moría Básicamente Nuestra amiga rusa Dijo Lo único que se me ocurre Es espabilarla con agua fría En plan La metemos a la ducha Le damos con agua fría Y eso debería Debería funcionar Entonces pues Nos la llevamos Al baño Que de camino Casi nos caemos Cuatro veces De camino Que a lo mejor Son cinco metros ¿Sabes? Pero claro Y llegamos Y como que Súper Quitándote Quitándote la ropa ¿Sabes? Te dejamos en ropa interior Te metimos a la bañera Y te enchufa Te enchufa en el agua Y yo como que Luego pruebo el agua Estaba congelada Abril De madrugada Ahí tengo otro momento De lucidenses Como que Sí que parecía Que te habías despertado Un poco Entonces Pues después de la ducha Bueno vale Pero espérate un momento Espérate Que en esos momentos Yo no sé si esto Me lo contaste tú O de esto sí que me acuerdo Yo creo que de esto tengo Puede ser Pues el caso que Recuerdo que En algún momento Me estaban echando A mí Dijiste tú Ah y Tana Que lo siento Que el agua está muy fría Te tengo que echar agua fría Y yo dije Sí sí El agua fría Es buena para mí Y empezaste a echarme agua Congelada Y yo Hija de puta Está muy fría Y tú Perdón Perdón Y yo No, no, no Lo estás haciendo muy bien Gracias Lo estás haciendo muy bien Y luego me volvías a echar Y yo Hija de puta Que está congelada Y tú perdón Y así como 20 veces Así en bucle Y tengo momentos también De Porque el agua estaba Muy fría Estaba fría Entonces tengo momentos De De medio Por favor Resucitar Qué terrible Madre mía Claro Cuando ya estaba Relativamente recuperada Fue en plan Vale Darle con agua templada O caliente Para que no muera De hipotermia Mi madre no se había cortado Del gas Para que no explotara La casa En parte hizo bien Porque yo creo que Eso era lo que nos habría faltado Eso Y una piscina Y que se ahogara alguien Porque vamos Qué pasa Que no había agua caliente Y teníamos a Itana Congelada Hecha un cubito En medio de la ducha En plan Muy conmigo Me salió un cubito Alrededor Así como Cogidos a las rodillas Tiritando Pero Tiritando Qué pena Pero que Que se va a morir De frío Y todo el pelo moja Que hacemos No sé qué Y no sé Que no sé A quién se le ocurrió La idea Pero yo me vi En el momento siguiente Con la otra amiga nuestra En la cocina Con una olla De esas en plan To grande En plan Madre africana Que hace comida Para 15 Pues Calentando agua Como Dejándola tibia Para poder enjuagar A Itana Y que no muriera Congelada Entonces cuando la agua Estaba más o menos Templada Llevamos la olla Al baño Súper Y como que Pues luego Llevando todo el cuidado En plan Te envolvimos con toallas No sé qué Que al día siguiente Yo me despierto Voy al baño Todas las toallas Estaban empapadas Y además Nos habíamos cargado La tapa del bar Con qué violencia No potaría Madre mía Te vestimos así Otra vez Y fue en plan Yo recuerdo Despertarme desnuda Completamente ¿Sabes? Espera A una imagen Te vestimos Te tapamos Y fue en plan Vale A Itana Tiene que dormir O sea Esto se le tiene que pasar Tiene que dormir La mona Me acuerdo que Como para que tú Espabilaras sola Te amenazaba Con llamar a la ambulancia En plan Hostia Como para que dijeras No, no Es que sinceramente Yo no sé Cómo no llamasteis a nadie O sea Yo me veía Yo me veía Llamando a Claro O sea Es como Que no quiero O sea Si eso te pasa a ti Es en plan Por favor No te mueras En plan Llamo a tu madre A la ambulancia O a quien sea En plan Aunque nos caiga Un puro de la hostia ¿Sabes? O sea Increíble Yo no sé Cómo pudiste manejar La situación Con tanta Fue todo O sea La sangre fría Que tiene esa mujer Increíble Sin ella Y aquí estamos Sí, sí Aquí estamos Sobreviví Madre mía Te tumbaste Para dormir Pero Estabas Tiritando Otra vez O sea Te habíamos secado A lo mejor Que habíamos podido Pero igualmente Claro Porque tendría el pelo Empapado No habíamos podido Hacer mucho más Y como que estabas Tiritando otra vez Yo vi entre el pintalabios Cuarteado Que también me sorprendió Lo que había durado Ese pintalabios Se supone que era 24 horas Estaba un poco cuarteado Y yo veía que se le ponían Los labios lilas Y digo Hostia Hostia Y Karina en plan Vale Abrázala O sea Saca la ropa Que se le ha mojado Y en plan Abrázala Dale calor Y así no coja Dale calor Dale calor En plan calor corporal ¿Sabes? Y pues eso Y hice Me saqué yo La parte de arriba Y te desvestes Te quedaste en ropa interior Por eso no despertaste En ropa interior Y como que yo estaba Súper asustada En plan Abrazándote Y haciéndote así En la espalda Ay Karina Por favor Ponte bien No sé Súper asustada Y en un momento Esto A todo esto Debajo de una manta Para Más calentitas Vale Hubo un momento Que yo estaba Abrazada a ti Así en plan Ay Tarina Por favor No se muera Y te dio como Un espasmo No sé Ah Estarías soñando Yo que sé Lo típico que eso Es que te caes Y te da como Y como que De repente Hizo así con la rodilla Levantaste la rodilla Con tan mala suerte Que me diste en la teta Y yo Pero me diste en el susto Y el dolor Y el golpe Como que me cayó La nariz Y como que En el momento En que Salí de la manta De la Au Pues Karina Me vio llorando Y me dijo Alicia no llores Que se va a poner Alicia no te preocupes Que ya solo Tienes que dormir Ya está bien Ay Dios Y yo en plan No Es que Ay Me ha reventado la teta Pues al final Entraste en calor Y estabas dormida En plan Sería que estabas dormida Y no desmayaba Y no muerta Claro Y como que Y ahí ya Pues nos tranquilizamos Algunos nos pusimos Como a ordenar un poco Y yo estaba como Muy en shock Todavía A ver Que pasa que A la hora Aitana se despierta Perfectamente Esto yo Realmente no lo recuerdo O sea Yo recuerdo despertarme Por la mañana O a mediodía Cuando fuera Que nos despertáramos Yo recuerdo despertarme Y lo primero que pensé Es decir Hostia Yo perdí La conciencia Yo no En algún momento De la noche Yo a partir de ese momento No recuerdo Lo que pasó Y de repente Me di cuenta De que estoy Desnuda Y yo sola En ese momento Yo no sé dónde estaba Y que no había nadie más Y yo digo ¿Qué ha pasado? Y como que Te lo empezaron a contar Pero yo recuerdo Despertarme Te estabas jantando Te lo empezaron a contar Y tú estabas Y como que todo el mundo Se estaba riendo de ello Y yo No habían pasado Ni dos horas Yo estaba todavía en shock Y como que me enfadé contigo Pero a la Aitana No te vías Tú sabes el susto Que me has dado Yo súper enfadada Y como que me piqué Y me fui a dormir A un puff Al otro lado De El salón Esto sería a las 5 Luego ya todo el mundo durmió Hasta Que había luz solar bien Y al día siguiente Todos a limpiar Y además es que imagínate Porque esa fue Mi primera experiencia No solo con el alcohol Sino mi primera experiencia Emborrachándome Y mi primera experiencia Teniendo una mala experiencia Con el alcohol Y con Con la marihuana Es que me suena como muy correcto Decir marihuana Pero es que decir hierba Suena como muy demasiado Bueno Mi primera experiencia con eso Entonces yo como que cogí un mini trauma Porque lo normal creo yo Es ir pillando el punto En plan poco a poco Pues vas teniendo unas experiencias Con eso Y poco a poco Vas viendo lo que va bien Lo que va mal Pero lo mío es que Fue tan de repente Totalmente Y entonces yo como que cogí un mini trauma Tampoco me duró mucho el mini trauma Pero como que cogí un mini trauma Y eso Y tardé un montón En volver a beber Y más aún En volver a fumar Yo me acuerdo Que con el tema de mezclar En plan Nunca se debe beber y fumar a dar Claro, claro Esto nadie nos lo había dicho Claro O sea yo como que medio lo sabía Pero era como Bueno Bueno Claro Y de hecho yo Desde ese momento Nunca jamás he vuelto a tener Una experiencia semejante Con 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 ningún O sea tampoco Que haya probado yo aquí Toda la droga del mundo O sea Pero nunca jamás O sea A lo mejor me ha sentado peor O he vomitado O lo que sea Pero como aquello Jamás me ha pasado De perder la conciencia Es como Belix Que se cayó en la marmita De pequeño Claro, claro Ya esta primera experiencia Te ha curtido Sí, totalmente Recuerdo como que me subió Muy de repente Cuando terminamos de jugar Al yo nunca Que empezamos a A bailar y tal Yo de repente Noté como que me pegó Todo el pelotazo Y ya desde ahí Es que fue Pues trabajo sin frenos En plan Pues esa es la famosa experiencia Que yo he comentado esto En un par de vídeos En plan Tengo que contar la historia De como casi muero En mi 16 cumpleaños Porque, o sea Es que casi muero O sea, es que es muy real Yo podría haber muerto ese día O sea Madre mía El cóctel Molotov Es que he llevado en el cuerpo Chaval Tengo algunas otras historias De fiestas que contar Ya las iré Ya las iré contando Pero Pero eso sí Yo creo que esta ha sido la Esta Junto con Con la fiesta Esa de noche vieja Que tuve Tipo Project X Que también contaré Esa historia próximamente Yo creo que han sido Las fiestas más On fire De la vida Vamos O sea, increíble Yo tengo miedo De que este vídeo Lo vean mis padres Porque, a ver Yo creo que en el fondo Seguramente sospecharán De que mínimamente La tuvimos que liar O sea, no puedes dejar Un grupo de adolescentes En un chale A sus anchas Sin que la lien Un poquito por lo menos Entonces yo creo que Un poco sospechan Pero yo creo Que no son conscientes De la magnitud De la tragedia En caso de que esto Lo vieran El año ya está hecho O sea, estamos aquí Estamos vivas No rompimos nada Que yo creo que Es lo más importante Porque ahí mi abuela Tiene muchas cosas De plan de De arte Y de cerámica Y mientras así Lo hicimos Bueno, a ver Rompimos el váter Pero digo que no rompimos Nada de valor ¿Sabes? O sea Si nos sirvió mucho Como lección De hecho hemos tenido Más fiestas ahí después Y tampoco No ha pasado nada Espero que os haya gustado Esta historia La verdad es que fue Súper hardcore Igual así contado Bueno, igual así contado No, obviamente Nada se compara A vivirlo en persona Madre mía Pero porque ahora Estamos aquí Del risis periodismo Sí, sí O sea Han pasado La vida 19, 24 años Bueno, pues eso Espero que hayáis disfrutado De nuestra historia Espero que hayáis aprendido De nuestros errores No queréis aprender Por vuestra propia Cuenta No, por favor Que sí Vale algo Exactamente Bueno Dejaré todas mis redes sociales Como siempre En la descripción Y si quieres que deje También tus redes sociales Pues por supuesto Y nada Ya nos vemos En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!